hola amigos y amigas como están espero que estén muy 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 bien y en este vídeo les voy a mostrar una puntada muy bonita y sencilla para realizar esta canasta voy a estar utilizando solamente dos colorcitos de mi hilo cristal voy a estar utilizando este primer color que va a ser el café y también voy a estar utilizando un segundo color ya sería el que tú quieras el que tú decidas yo voy a estar utilizando este verde menta y bueno amigos voy a comenzar a abordar esta puntada voy a escoger una puntada que se asemeje para esta canasta voy a respetar el dibujo original de esta canasta que son unos cuadritos ya ven que hay canastas que tienen forma de rombos hay canastas que tienen forma de rectángulos está más bien es como de cuadros no están parejos los cuadros pero no importa voy a estar utilizando este café en hebra sencilla voy a comenzar trabajando de un lado de este costado voy a estar empezando por el lado izquierdo con mucho cuidado voy a fijar mi hebra una recomendación que quiero hacerles es que si tú quieres que se note muchísimo más el color café tendrías que empezar con el otro color que es opcional que en mi caso sería el verde yo tendría que comenzar con el verde si yo quisiera que se notara muchísimo más el color café pero en esta ocasión quiero que resalte más el otro color y voy a comenzar partiendo mi canastita justo a la mitad calculando que sería más o menos aquí a esta distancia y nuevamente voy a salir a un costado de la última puntada más o menos como un centímetro de separación y me voy hasta el otro lado y nuevamente clavo la aguja tratando de que me quede a la misma distancia para que quede recto y nuevamente salgo y me voy al otro lado tratando igual de tener la misma distancia de separación entre las hebras esta parte es muy sencilla pero también muy importante porque de esto va a depender los cuadros que vamos a ir dejando para que nos quede lo más recto posible y nuevamente salimos voy a adelantar un poco el vídeo porque hasta aquí yo creo que ya está claro voy a rellenar toda mi canastita con estas líneas acostadas y bueno amigos aquí ya regresé ya tengo todas las líneas acostadas terminadas ahora lo que voy a hacer es que con el mismo color y la misma cantidad de hebras que en este caso es hebra sencilla voy a marcar mi línea guía que sería esta ahora voy a trabajar de forma vertical de forma paradita y de aquí voy a partir para tomar las medidas las divisiones y nuevamente salgo a un lado más o menos a la misma distancia tratando de que en esta parte me queden formados cuadritos no rectángulos necesito que sean cuadritos amigos aquí voy a hacer lo mismo una y otra vez hasta llenar toda la canastita voy a tratar de que me queden formaditas mis líneas de cuadritos y una recomendación es que si ya llegaste hasta aquí te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo o nueva viendo mi vídeo te invito a que te suscribas subo puntadas interesantes vídeos interesantes y fáciles sencillos de aprender para que aprendas nuevas puntadas para abordar y también te invito a que te actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación de que ya hay un vídeo nuevo por ver y también amigos recuerden que me pueden dejar con toda la confianza del mundo sus preguntas si les quedó alguna duda o también alguna recomendación o también alguna sugerencia no sé de algún dibujo en especial que quieran que les borde algún vídeo para mostrarles una puntada en especial ya saben que trato de hacerles el contenido que ustedes me sugieren a veces me tardo un poquito más porque no encuentro el dibujo que a lo mejor ustedes quieren que borde pero siempre trato de complacerlos en ese sentido esta semana que pasó he estado subiendo puras puntadas para abordar diferentes tipos de verduras igual gracias a todas las personitas que se toman el tiempo de escribirme un comentario y amigos ahora sí ya llegó el momento de meter nuestro segundo color ya que tenemos nuestra base para trabajar voy a estar utilizando mi color que elegí que es este color verde menta vamos a estar trabajando en doble hebra y para esta segunda parte si vamos a tener que trabajar desde la parte de arriba vamos a comenzar agarrando un cuadrito cualquiera que quieras pero tiene que ser en medio de este cuadrito justo a la mitad y voy a comenzar fijando mi hebra de esta manera ahora una vez fija mi hebra voy a comenzar a contar los espacios voy a tomar en cuenta este primer cuadrito donde fijé mi hebra que sería 1, 2, 3, 4 y en el quinto voy a pasar por abajo de ese quinto cuadrito salgo nuevamente acomodo de una vez conforme vayamos avanzando vamos a ir desenredando las hebras para que no se nos complique y nuevamente contamos este cuadrito donde salió la hebra 1, 2, 3 y 4 y en el quinto vamos a pasar por abajo nuevamente acomodamos las hebras y seguimos contando acomodamos conforme vayamos avanzando vamos acomodando y este cuadrito donde salió la hebra también lo contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a pasar por abajo y aquí voy a clavar mi hebra acomodo y clavo porque ya no tengo más cuadritos que contar solamente estos últimos dos entonces clavo aquí acomodo y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a salir ya sea derecha o izquierda yo voy a salir por la derecha y nuevamente voy a salir en el siguiente cuadrito justo a la mitad y seguimos contando vamos a tratar de que el quinto cuadrito que pasamos por abajo que sería este nuevamente lo vamos a respetar entonces nuevamente pasamos por aquí con mucho cuidado y donde salimos contamos 4 y en el quinto nuevamente esta parte es más fácil porque como ya tenemos nuestra línea guía ya sabemos cuáles cuadritos quedan por abajo entonces es más fácil pasar la aguja sin estarlo contando si a ti se te dificulta pues puedes ir contando pero hasta aquí siento que esta puntada es muy fácil y una bonita manera de combinar colores sin necesidad de que sean siempre cafés tus canastas y con mucho cuidado voy a salir voy a ir jalando y desenredando mis hebras ya saben conforme vayamos avanzando vamos desenredando y clavo en esta nuevamente lo que voy a hacer es salir a un lado que sería nuevamente en mi lado derecho y nuevamente salgo a mi derecha y voy a hacer nuevamente lo mismo voy a ir contando 4 cuadritos y en el quinto paso por abajo pero como aquí ya está marcado el caminito por donde debo de andar es mucho más fácil vamos a ir contando también las vueltas esta es la tercera vuelta desenredo con mucha calma y paciencia y clavo mi aguja también nuevamente acomodo las hebras y nuevamente voy a salir y ya con esto serían 4 vueltas yo voy a estar dando 4 vueltas porque si recuerdan al principio les mostré el dibujo original y son unos cuadros en tu caso si no quieres que queden en forma de cuadro no hay ningún problema solamente tendrías que darle 2 vueltas más para quitarle la forma de cuadro y que queden de manera rectangular esto ya depende del gusto y de tu canasta como yo quiero que me queden los cuadritos solamente voy a estar dando 4 vueltecitas y algo muy importante es que vamos a dejar una fila libre que sería esta y me voy a la segunda para trabajar nuevamente y también vamos a hacer lo mismo vamos a dar nuestra vuelta vamos acomodando las hebras que no queden enrolladas y vamos contando nuevamente 4 lugares y en el quinto pasamos por abajo y así vamos a ir dando yo voy a estar dando de 4 vueltas grupitos de 4 ya saben ustedes si quieren que queden rectángulos solamente le aumentan 2 dejan la fila de cuadritos vacíos muy importante porque después vamos a seguir trabajando en esas filas que están quedando libres y hasta aquí yo creo que también vamos quedando claros voy a adelantar el video para mostrarles lo que sigue amigos esta canasta ya va agarrando forma ya se puede ver más o menos como van a ir quedando estos cuadritos ahora lo que voy a hacer es que voy a estar trabajando con el mismo color del principio que es este color cafecito voy a salir en las líneas que están bueno en la fila de cuadritos que están vacíos que serían todos estos vamos a trabajar por todos estos cuadritos vacíos y voy a pasar nuevamente por abajo del quinto lugar el quinto cuadrito estaría trabajando de la misma manera que trabajamos con las hebras en color verde solamente que aquí vamos a estar trabajando con el mismo color café y también es fácil ya están marcados los lugares por donde tenemos que pasar la aguja esto es pan comido solamente acomodamos muy bien las hebras que no nos queden enredadas y así me voy al siguiente lugar que sería la siguiente fila de cuadritos vacíos y voy a hacer nuevamente lo mismo pero para que no me quede muy larga la hebra por la parte de atrás voy a estar dando pequeños pellizquitos por el contorno para así acercarme más a la siguiente línea y no quede el hilo muy largo por la parte de atrás salimos en la siguiente línea y repetimos nuevamente lo mismo esta parte es muy fácil solamente seguimos la misma trayectoria como con el hilo verde solamente que ahora en color café y doble hebra salimos acomodamos y clavamos la hebra recuerden amigos esto es muy fácil vamos a hacer lo mismo que hicimos con los hilos en verde solamente que aquí en color café y doble hebra ya terminé de rellenar todas las filas de forma vertical ahora vamos a trabajar de manera acostada el mismo color la misma cantidad de hebras y nuevamente hacemos lo mismo pasamos por abajo del color café y aquí vamos a pasar por arriba de los grupitos en color verde y nos vamos al siguiente café pasamos por arriba del grupito en color verde y agarramos estas hebras en color café nuevamente pasamos por arriba de los grupitos en verde y pasamos por abajo del color café para que de esta manera ya se vayan formando muy bien los cuadritos lo que estamos haciendo aquí es delinear muy bien la división de los cuadros para que nos vayan quedando estos cuadritos o rectángulos y bueno amigos aquí para terminar de reforzar todo nuestro bordado nuestra canasta lo que vamos a hacer es que con el mismo color café vamos a estar trabajando en hebra sencilla para que no se note este color voy a trabajar por abajo de todos los cuadritos en color verde este no es un cuadrito pero hay un pedacito de hilo en color verde así que también lo vamos a respetar y vamos a pasar por abajo de él vamos a pasar por abajo de todos los cuadritos de manera que cuando lleguemos a la X vamos a pasar por arriba de nuestra X aquí no importa si se mueven un poco los hilos porque al final se acomodan y quedan acomodaditos con esto vamos a reforzar porque habían quedado unas hebritas en color café con esto va a quedar muy fijo el bordado va a aguantar muchísimo más y como ya les había dicho esta apuntada es muy bonita es muy fácil y la pueden utilizar para cualquier tipo de dibujo pero yo si la recomiendo para una canasta porque con esta apuntada con las otras dos puertas que les dije que podrían darles de más si su canasta no es de cuadritos y es de rectángulos también quedaría muy bien esta puntada esta puntada le va ya sea para canastas de cuadros o canastas de rectángulos y con un plus que sería el color de tu elección para que tus canastas no sean de color café siempre y amigos este es el resultado final con esta puntada muy bonita y sencilla para canastas de cuadros o rectángulos esta puntada es muy fácil muy sencilla de elaborar espero que les haya gustado este video que me dejen saber en los comentarios que tal les pareció igual ya tengo otros videos para bordar otros tipos de canasta se los dejo aquí fijado en los comentarios y amigos ahora si me despido espero que les haya gustado mucho no olviden suscribirse dejar sus comentarios darle me gusta compartir y ahora si nos vemos en otro próximo video bendiciones un saludo no olviden si nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.